Música Aquella primera aventura Te llevaron a después A tu formación técnica Por lo menos con la cronología Que la memoria te permita Hagamos un respeto De cómo siguieron Después otras montañas, otras geografías Obvio que fuimos a montañas Inicialmente como el Chani Fue la segunda A los dos meses estábamos escalando el Chani Después de bajarnos del Chani Nos conectamos con la gente Del Club Amigo La montaña es alta El Flaco Aguilar Y todo el grupo Ese maravilloso grupo Que formaba parte del Club Amigo Y nosotros queríamos ir Al volcán Socompa Y así que fuimos al volcán Socompa Pero En el tren Que en ese momento no era el tren de las nubes Sino el tren de carga que iba a Chile Salta Socompa 571 kilómetros Entonces ese muy maravilloso tren de las nubes Y Socompa que del lado argentino Salteño El lugar terminal de este recorrido maravilloso Bueno y ahí en Socompa Que también estábamos muy motivados Que también estábamos muy motivados Ya entrenábamos sistemáticamente Habíamos conseguido equipo De mejor calidad y todo Nos Este Bueno Hacemos el intento de cumbre Y efectivamente Antes de la cumbre Hay un escalón Técnico Un escalón de roca Este Para pasarlo Para llegar a la cumbre Y Entonces Nos vemos con una frustración muy fuerte Para poder Porque estaba a tiro la cumbre Y Bueno Escalamos Ese escalón Así como La intuición nos decía Que había que subir Este Pero yo me daba cuenta Que estábamos en una indefensión fuerte Que estábamos muy jugados Por no tener técnica De escalada Especialmente la bajada Destrepar de ahí Fue muy Muy grotesco Bueno Finalmente bajábamos Que se A partir de ahí Empezamos a darnos cuenta Que no solamente era importante Caminar las montañas Sino Conocer Cómo Para cierto Desafío Era necesaria una formación técnica Exactamente Años después Bueno Con algunos amigos Empezamos a hacer Algunas prácticas Porque no existía Ninguna palestra No existían Digamos Guía de montaña En Jujuy En ese momento No había forma De que nos enseñaran Y Empezamos Este Y ahí surgió La posibilidad De ir a escalar A Bolivia Que era otro tipo De escalada Escalar en hielo Entonces conseguimos Crampones Sin tener nada Experiencia En hielo Conseguimos crampones Prestados por los ejércitos Que es el equipo De hielo Pero muy antiguo Para la época Rudimentario Rudimentario Y Fuimos a escalar en hielo Y con la buena fortuna Que nos También Logramos hacer Cumbre en el Guayna Potosí Claro Estamos más Agrandados Pero teníamos Muy poco conocimiento Técnico Como Sortear una grita Etcétera ¿No? Como caminar Con 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 Los piolet Etcétera Bajamos Volvimos Muy contentos Pero ahí tomamos Conciencia De que debíamos Hacer un curso En escala de hielo Por lo menos Y no fuimos A hacer un curso Con los hermanos Tarditia A Mendoza ¿Sí? A este Ahí a la entrada De la Concagua ¿Cómo se llama? El sitio Eso donde hacen práctica ¿A Vallecitos? A Vallecitos ¿Eh? ¿Con dónde? No, no, no No, no, perdón En la entrada De la Concagua Este ¿Cómo se llama? Horcones Ajá En Horcones Ajá Que había todo Un glaciar Bueno, ahí hicimos Nuestras primeras prácticas De manejo de cuerda Recién En serio Digamos, ¿no? Practicar pasos De escalada Escalar unas cascadas de hielo Cómo asegurarnos Etcétera, etcétera Y la verdad Que eso nos dio Mucho Mucho Respaldo Para poder animarnos A seguir A seguir yendo A las montañas En Bolivia Que eran las más próximas Para escalar Después Fuimos Digamos Así sucesivamente Nos agarró Una locura Por escalar Porque Cada dos meses Llevamos una montaña Una cosa así Una alta montaña Digo, ¿no? Alta montaña Claro Entonces Socompa El 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 Cachi Todo el cordón Del Cachi Y Estábamos Re locos Y después También me imagino Perú Como Uno de los santuarios En el mundo Sí Se dice Patagonia Perú Himalaya Son esos lugares Emblemáticos Emblemáticos En el mundo De quién es Este Aman las montañas Sí Efectivamente A Perú Fui Fui unas cuantas veces Ya Y la primera vez Lo hice con Con Gustavo Lisi Montañista de Salta Que en ese momento Estaba escalando muy bien Y yo ya había Adquirido Un nivel técnico Como para poder Defenderme En esos En esos desafíos Fuertes desafíos Entonces La idea era Ir al Alpamayo Nada menos que Al Alpamayo Montaña que fue En un congreso En Alemania En 1966 Considerada la montaña Más hermosa del mundo Negado de Alpamayo Sí En Perú En la cordillera blanca De Perú Este Y vamos con Gustavo Y también Así con Nos tocó muy buen tiempo Las condiciones del hierro Eran muy buenas Y pudimos hacer cumbre en Alpamayo Y pudimos hacer cumbre en Alpamayo No lo podemos creer Este Bueno Bueno Después de eso Trabajamos En años Sucesivos Mucho En la cordillera Real Y Limani Este Y Limani Que en ese momento Estaba complicado ¿No? Con escalera al cielo Tenía un Unos pasos Riesgosos Técnicos Pero Muy bellos Muy Muy bellos Y conocer todo Todo El El Entorno Con su gente Fue Extraordinario Y a partir de Esa formación técnica Te Te Comenzaron a traer Esos aspectos De superar una dificultad técnica O la aventura primera Que ella Siguió Siempre presente Para Para seguir Con estos desafíos Para seguir yendo A la montaña Yo Honestamente No sé Cuál fue El El Motor Digamos El Impulso Sé que Lo Tengo Todavía Sé que lo Tengo Este Quizás Todo Quizás Digamos Fue Complementario Todo Encontrarme Con Gente Hacerme amigo De compañeros Porque Es inevitable Afortunadamente Conocer Gente En la montaña Con el mismo Espíritu Con las mismas Inquietudes Compartir eso También es muy Motivador Y me motivó Mucho También El encuentro Nacional de montaña Que se hizo En San Antonio En los Cobres Que tuve El privilegio De participar De los turistas Y había un montón De gente Que después Fueron Extrañables Amigos Este También Ayuda Mucho Ayuda Mucho Seguro Bueno Julio Tamirano Se encuentra Formando parte De una expedición Argentina A Himalaya Ese gran cordón Soñado De Himalaya Bueno Que recuerdos Te trae Y cual fue Ese objetivo Y lo que Quieras contarnos Al respecto Bueno Himalaya Apareció Como una Ilusión Porque En La cordillera Blanca En Perú Conocimos Un par De Chicos Mexicanos Que ya habían Ido Al Chohoyo A la cordillera Blanca Y no habían Tenido La suerte La posibilidad De subirlo Por cuestiones Climáticas Estaba muy mal El tiempo Pero no Nos conversaban Digo Nos conversaban A Gustavo Luis y a mí ¿No? Este Nos conversaban De lo que era eso Lo que significaba eso Y claro Me empezó A A A mover Los La Que se yo Me empezó A motivar De una forma Este Particular Especial De tal suerte Decís ¿Por qué no? Che A ver ¿Qué podemos hacer? Entonces Cuando estamos Nos empezamos A ilusionar De la posibilidad De ir Y Es así Como El club amigo De la montaña Después Se conecta Con la primera Expedición Que hace Cumbre En Himalaya Que ellos Van a Ahí Ahí fue Este ¿Cómo se llama Esta montaña? Que está En Tíbede Exclusivamente El Chishapangma El Chishapangma La expedición Al Chishapangma De la cual De la cual Forma parte Gente de Buenos Aires De Bariloche Y gente De Salta Y ahí En esa En esa Cuando se estaba Armando la expedición Este Me invitan Me invitan A mí Junto con El El Flavio Lisi Este Y yo No tenía Posibilidades De ir Porque no No tenía Recursos económicos Para poder Aportar A la expedición Y me quedé Con una frustración Muy fuerte Pero después El mismo Otro club De montaña El club Hanazman De Salta Empieza A armar Una expedición Al Chogoyo Y ahí Me vuelven A invitar Y ahí Si pude Reunir Las condiciones ¿No es cierto? Las condiciones Digo Porque no solamente Eran monetarias Eran Sociales Familiares Claro Recordá Que para ir allá Te tienen que dar Este Como decimos nosotros Tenés que tener Muchas matrimillas Claro Dos meses Te tenés que ausentar De la casa Sí 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 Y bueno Formé parte De esa expedición Y con También Con la Buena fortuna De la Pachamama Este Acompañado De la Pachamama Mejor dicho Pudimos hacer Cumbre En el Chogoyo El Cordón de Himalaya Tiene 14 montañas Las más altas del mundo De más de 8000 metros Chogoyo es una de ellas Es la sexta más Es la sexta más Y es el sueño De todo montañista Alcanzar Esas grandes montañas Y esas culturas Julio Y ¿Cómo es hoy Tu vida? Bueno Tu vida Tu familia Tus afectos más cercanos ¿Dónde estás viviendo? Y Quiero contarles Que sigue la actividad Julio Siempre Estás yendo a la montaña Vos nos contás Sí Sobre tus días de hoy Quizá con 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 el oficio La experiencia Que traen los años Pero nunca te has alejado De los cerros No No Vivo Entre los cerros Este Bueno Yo soy médico Y Y Actualmente Ejerzo como Docente Universitario Soy médico Este Especialista En salud pública Y eso es lo que enseño En la Facultad De Humanidades En la Universidad Nacional de Jujuy Tengo tres hijos Ya Profesionales Los tres Tres nietitas Hermosas Bellas Bellos Porque uno de ellos Es varón Y vivo con mi mujer ¿Las compartió Alguna cumbre Con uno de los hijos? Con Con Martín Con Martín Sí, con Martín Fuimos a varios Varios lugares Martín Ahora a escala Bastante mejor que yo Este Especialmente Todo lo que Es escala técnica En roca Es muy bueno Martín Y bueno Esa es mi vida Sigo saliendo a la montaña Sigo entrenando Que es lo que me permite Digamos Salir a disfrutar La montaña No a sufrirla Y sigo conociendo gente Visitando amigos de la montaña Como Damian Santos Como Virginia Cari Que son digamos Arrieros Y tienen casas En la En las proximidades del Chani Que es un sitio Realmente bello Para los montañistas Bueno Los que fueron ahí Los recuerdan Porque es una montaña Muy especial Especial por lo bello Por lo técnica Por las posibilidades que permite Para hacer montaña Y su entorno Lleno de Vicuñas Cóndores Y ahí te voy a dejar Una filmación De una experiencia Increíble Una vez que fuimos A escalar La cara suresta Del Chani Con amigos Y se nos Aparecen Estábamos observando Descansando En la casa de Virginia En las proximidades Y empiezan a aparecer Cóndores Cóndores Vemos en el cielo Había 50 cóndores Ronda Que había visto Una cosa así 50 cóndores Una estimación Pero está filmado Va a verlo Es una cosa increíble Bueno Esas cosas Que te dejan la montaña Claro que sí Te toca Y actualmente Estoy Me he quedado Sin compañeros De De edad Para escalar Bueno, claro Ahora Claro con Gente que tiene Más joque 10, 20 30 años Mero que yo Y estoy Experimentando Y disfrutando Aprender Y estoy Progresando Para escalar Técnicamente En roca Estamos saliendo A algunos lugares Para escalar en roca Que me Realmente Me encantó Y puedo Y puedo hacerlo Así que ese es mi Ese es mi Disfrute Bueno Es un placer Porque alimentamos Esta pasión Por los cerros Por esta cosa De ver Desde muy arriba Y particularmente La geografía En la que vive Julio Es de una Está muy arraigada A una cultura No solo La montaña Atrae Por esa geografía Por sus Alturas Por su Paisaje Sino Porque va Íntimamente ligado A la mano De una cultura Ancentrales Que la hacen Especialmente Maravillosa Bueno Les decía Un gusto De tenerlo Por la cumbre De paso A Julio Altamirano Y Lo personal Agradecerte Julio Y además El afectuoso Saludo de siempre La promesa De encontrarnos En algún paisaje En otro En otro lugarcito En algún rincón De nuestra sierra Y en esto que llamamos El mundo De las montañas De las montañas